A tempranas horas de la mañana, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil mantenía instalados los dispositivos de seguridad sobre el recorrido que hace el CITRAMS en el que el tráfico vehicular se encuentra con normalidad. Bueno, como Policía Nacional Civil, División de Tránsito Terrestre, estamos acá este día desde las 4 de la mañana en lo que es el carril segregado del CITRAMS. Esto es para garantizar que debido a las modificaciones, ahora que ha sufrido que ya pueden circular vehículos particulares sobre el carril, pues que no haya ningún congestionamiento. Realmente la fluidez vehicular ha mejorado en los otros carriles y no hemos tenido por el momento ningún inconveniente con respecto a accidentabilidad sobre este carril. Los automovilistas que a partir de este día comenzaron a utilizar el carril segregado manifiestan que esta medida ha venido a brindarles ahorro de tiempo y combustible. No ha ahorrado mucho tiempo. ¿Ha ahorrado tiempo? Sí, muchísimo. ¿Y esta contratiempo gira en el tráfico? Sí, porque parecía ilógico que uno utilizara los otros carriles en horas pico y el carril desocupado, pues parecía ilógico, ¿no? Pero ahora sí nos hemos ahorrado muchísimo tiempo. El personal de tránsito se mantendrá a disposición de la población para orientar a los automovilistas y regular el tráfico. El personal de tránsito